Ojalá los compas, entonces, que tengas miedo de morir que no nada, ahorita vamos a ir a jalar, vamos a ir a jalar ¿Ya se entregaron las hieleras, banda? Ya siempre, no Entonces vamos a preparar un taquito, con el guiso que sobró, este, de los taquitos Tex-Mex Lo bueno de hacer mucho es que sobre y ya, no tengo que andar cocinando cada rato, ¿no? Ya se trapeó, ya se barrió, todo bien, me bañé Pero no lo grabé lo de la trapeada porque, pues, se enojan los compas, entonces, pa' que acá no haya fallado, espérame Bueno, pues, ay, también estoy lavando ropa, loco Algo bien Bueno, ya le he comido a los bebés también, o sea, a los gatos Así que, toca comer porque ya me dio hambre, la verdad Remolido, le voy a sobró arrocito Y así mero como está Un taquito porque llene Está calientito Está calientito, pero no tan caliente Así que todo bien Le voy a poner salsita bandera, salsita chipotle Y nada más Un taquito, ahí va, ahí va, ahí va, mira Se ve algo bien, ¿sí o no? Bien doradito Puta loco, ¿qué andas haciendo? Te lo voy a presentar al Phineas, que es el gatito que Estaba dando la opción entre los gatitos y al final me quedé con uno, entonces No debíamos, pero Pues sucedió, bro A ver qué onda Uff, miren cómo se ve Ya leí varias vueltas, porque Que se caliente el relleno, pero que no se me quema la tortilla Uy, chécate esto Me agarra con la mano, pero qué necesidad, pues, de quemarse Me parece que es esto Yo me voy a dejar poquito para hacerme otro tan Uno no va a amarrar No creo que me vaya a alcanzar con uno, la verdad A ver, uff Uy, uy Ahí está Tampoco tanto, porque, pues Tampoco está con chipotle Listo ¿Y ya? Nada más Aprovecho Me grabé otro Me grabé otro Me preparé otro Igual una seriecita Y convivir con los gatos Al rato se trabaja, al rato se trabaja Porque es Oh, ya vi los comentarios Oh, sí, no se te la lleva tirando barra ¿Qué tiene, pues? ¿Qué tiene? Al rato se trabaja, al rato Ay, pendejo Al rato lo grabamos Vamos a ir a champear en la tarde Al rato les grabo Ahí están los preciosos Miren, aquí está el otro precioso chulo Elfinias Elfinias y el Elfinias Como que se acaba de atascar algo Porque se siente bien gordito Le gusta andar aquí con los chicos grandes Pues Ni le hacen caso Pero ahí quiere andar A ver, ¿quieres bájate? Pómanos Ñoqui Jerry Y elfinias Y elfinias Guapo Esos son mis preciosones No tengan tantos animales, la neta Están bien caros A ver si nos vamos a ir a champear Pero antes Presas con crema Tomamos una tablita Estas van a ser las presas más rápidas del condado Voy a trocear porque no quiero esperar a que se derritan Pero como están congeladas Si las pones enteras También quedan buenas O sea, las pones enteras Les pones crema Lecha condensada Ya Para agilizar el proceso No me voy a trozar Y no Todo bien No pasó nada ¡Qué pedo! Vamos a turnear como 5 veces la neta No sé si debería comer presas con crema Si puedo El que tenga miedo de morir Que no nazca, ¿no? Obviamente pues Hay recetas más pasadas De lanza De lecheritas De fresas con crema Y de todo De lecheritas De fresas con crema Pero Esta me gusta porque Pues está fácil Pues damos Es poquita crema Lecherita a tu gusto Y ya La neta está algo bien Te voy a poner poquita más fresa Agarras una cucharita Y listo ya Fresas con crema Yo me espero que se congelen Como unos 4 o 5 minutos Agarra cada consistencia Chido Voy a rematar Con poquita nuez Con eso Aprovecho Pero todavía no nos vamos Porque ahorita Vamos a ir a jalar Vamos a ir a jalar Aquí ando trabajando Uy, uy, uy Chocate este Chocate este Algo bien Así es Trabajando duro O durando en el trabajo Por cierto Por cierto se me olvidó Grabar ahí adentro Lo que quería grabar Pero mañana lo grabamos Buenos días Buenos días 7.40 Fíjate que anoche se me olvidó Grabar Pero fuimos por esas hieleras Este Son 5 Vamos a vender esto Y vamos a vender Todo este paquete A Amazon Y vamos a vender Unas pinturas Hoy va a estar bueno El día Vamos a hacer Algunas entregas Y nada Ustedes van conmigo Sale A jalar Toco jalar Llegamos Te voy a entregar Estos dos Nada más que también Llega la señora A ver qué rollo Ya llegó Fuga Entrega esas hieleras Ya llegué a entregar Las hieleras Buenos días Bueno Esta no las entrego Verdad Falta que llegue el señor Llegué temprano Aquí vamos a esperar Un rato Ya se entregaron Las hieleras Banda Algo bien Vamos a Amazon Vamos a entregar Ese paquete Y Y ya nada más Quedan Una taza Y unos chocolates Pero ya más tarde Así que Todavía temprano Son las 9 de la mañana Ya imprimimos las guías Y pues ya Ahora si Ahora fugamos Ya llegamos al DHL Ahorita voy a entregar Aquí De aquí lo mandan a Amazon Pues entonces Hay que Creo que aquí en Tijuana Hay oficinas de Amazon Pero la verdad Pues siempre me piden el sello Tengo que venir aquí a la aduana Me lo firman Y ya se va Si no me lo regresan De eso les quería presumir Este vaso que compré No le he quitado el precio Porque se los quería enseñar Mira 16 dolaritos No 13 dólares Se me hizo bastante bien Porque la neta Si están chidos Y si les aguanta Machine el frío O sea El hielo O lo caliente Porque es para los dos Y ya No le había quitado el precio Porque quería enseñárselos Pero Pero ya se lo quería quitar La neta Ahí van para Amazon Chicos Son como unas 35 piezas Porque me las compren ¿No? Y métanse a Amazon En mi perfil está La página Sale Gracias Siempre no Este no Que no hay sistema Pero Pero como ya me firmaron El sello de la aduana Ya lo puedo llevar A cualquier DHL Así que todo bien Juga al otro DHL Se logró Ya se hizo Ahora ya nomás quedan Chocolate y una taza Pero son las 10 Así que ya Eso está más tarde Lo más probable Es que ya Vayamos para la casita Gracias Buen día Dale bye